Hola Aries, hoy es jueves 13 de abril de 2017 y la energía procedente de la luna en este jueves activa en ti tu facultad de vivir intensamente. Hoy es un día adecuado para hacer algo sensual, diferente, osado, con tu pareja amorosa y reactivar algo que estaba medio dormido o en silencio. Puedes ponerte en el lugar de los demás y al mismo tiempo encontrar soluciones a las querellas que pueden haberte alejado de la persona amada. Practica la empatía y verás lo bien que te va. Puedes volverte algo dubitativo o dubitativa a la hora de tomar importantes decisiones durante las horas de la noche. Debes confiar en tus corazonadas y pensar adecuadamente las cosas antes de emprender ninguna acción. Procedamos a aspectos como el amor, la salud o el trabajo y te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo para descubrir lo que te depara el día de hoy. En la salud, cualquier actividad que estimule tu sistema circulatorio y tonifique tus músculos está sumamente bien auspiciada en estos momentos. La forma en que distribuyas tu tiempo lo más racionalmente posible te ayudará a mejorar tu salud y sentirte en forma en todo momento. En el trabajo, hay rumores que te llegan a tus oídos procedentes de compañeros de trabajo muy inestables emocionalmente, los cuales solamente piensan en lo peor y te están llenando la cabeza con ideas de despidos o problemas empresariales. Tú sigue a lo tuyo que como buen signo de fuego eres responsable, dinámico y entregado. Y ahora, en el amor. Si te sientes algo triste por una separación reciente, vas a tener noticias agradables que cambiarán positivamente tu panorama afectivo. Hoy comienza el tránsito retrogrado de Saturno, por lo que te sugiero ser muy cuidadoso o cuidadosa y conceder a esa persona que está a tu lado el beneficio de la duda en todo momento y ante cualquier conflicto que pueda ocurrir. Hoy no es un día para acusar, sino un día para escuchar. Hasta mañana, disfruta de tu día, Aries. Aries. Aries.